Gracias por acompañarnos, bienvenidos a las noticias, vamos a iniciar con lo último que se reporta en Nepal, en el continente asiático, después del terremoto, el devastador terremoto del pasado sábado, hace unas cuantas horas se registra una nueva avalancha, una nueva avalancha de nieve en la zona montañosa al norte de Katmandú, la capital de Nepal, esto es en el distrito de Rasúa, vean ustedes estas imágenes impresionantes, se reporta la desaparición de 250 personas, vamos a escuchar ¿Qué pasa? El terremoto del monte Everest ocasionó la muerte de al menos 20 personas, todavía hay decenas de personas desaparecidas a raíz de ese terremoto devastador de 7.8 grados en la escala Richter que sacudió Nepal, que alcanzó algunas otras regiones de la India, de China, de Bangladesh y que se sintió fuerte también en la montaña que ocasionó una avalancha que sepultó entre la nieve, se estima a decenas de personas. Bueno, hoy esta nueva avalancha que fue captada al norte de Nepal, ve usted, está la montaña y al pie de la montaña hay una ciudad, hay edificaciones, vemos como el temor se vuelve a apoderar de los pobladores y vemos como esta avalancha pudo haber ocasionado también ahí la muerte de decenas de personas. El reporte que se tiene es de 250 desaparecidos.